¿Qué es el curso de actualización de problemas planteados en las vías públicas? Cómo se operan las vías públicas, cómo desarrollar mejor las acciones que se vienen desarrollando en el país y que de alguna manera esta articulación de los agentes de tránsito demuestra que cuando se aplica qué es lo que venimos haciendo en estos últimos dos o tres años, los resultados están. Hay que ver que este año es el año que va a disminuir casi un 15% la cantidad de lesionados y fallecidos en el tránsito. Estamos hablando que 4.000 uruguayos no se lesionaron en el tránsito este año y casi 100 uruguayos no fallecieron. O sea que es una estrategia que está dando resultados. ¿Cómo va a cerrar el 2012 en materia de accidentes de tránsito? Bueno, estamos en un año por suerte muy especial porque es el primer año que vamos a tener un descenso muy importante la cantidad de lesionados y fallecidos y eso ha sido una construcción precisamente a través de la aplicación de la ley en aquellos lugares, digamos, donde se aplica. Sabemos que hay lugares que, digamos, tenemos dificultades y esto apunta a demostrar también a todos, es decir, a la población y también a las autoridades, la importancia de controlar y fiscalizar las normas de tránsito que son las vacunas, en definitiva, que evitan, digamos, estas lesiones. ¿Cuántos accidentes menos se registraron este año con relación al año pasado? Numéricamente, digamos, en cantidad de siniestros con lesionados hay aproximadamente unos 22.000. Nosotros vamos a estar cerrando el año el 20 de diciembre, más o menos, y ahí vamos a poder dar exactamente la cantidad de cifras de siniestros lesionados y fallecidos. Pero los datos hasta el día de ayer, digamos, están demostrando un descenso muy importante.